Hola! Como networkando Darkross al micrófono, un nuevo vídeo pero no tiene ningún tan específico. El día les voy a presentar a mi nuevo compañero de trabajo Acá Darkspider chicos, voy a estar ayudando a Darkross en todo lo que me pida Somos un bastante buen amigo desde hace un tiempo gracias al Yuginvンド y vamos a estar presentando topdecks regionales en los nacionales que se vienen ahora en esta temporada Los sneak picks que se vienen este fin de semana que son bastante interesantes Que le gusta a la gente Alta el reality games y todo su torneo Y todo tipo de cosas que a la gente de Yugi Moto le gusta Acuérdense que también el continental este año es en Chile Así que vamos a estar cubriendo todo ese tipo de cosas ¿Algo que agregar? No, no, más que nada darte las gracias por permitirme ayudarte en este canal, en este proyecto Y ojalá que a la gente le guste lo que hacemos en nuestro trabajo Que yo les caiga bien, no tengamos ningún problema Y nos vaya bien en todo Más que nada, buenas vibras Bueno, él es mi nuevo compañero de trabajo Quería también hablar sobre el tema de la cabaña y los duelos Lo que pasó es que el proyecto no se pudo seguir porque mi compañero, Nichi91 Bueno, por problemas personales, no voy a hablar más de eso obviamente por respeto No quería seguir más con el proyecto Y que se llamara así, no sé Por cosas de respeto porque yo empecé el proyecto con él Y si no es con él, no voy a seguir con el proyecto Más que nada por eso, ojalá igual respeten mi decisión Y mi nuevo compañero Dark Spider va a estar acompañándome Tal vez haciendo más cosas con él sobre el mundo de Yugi Que hacía con mi compañero Pero ojalá le agrade, es buena persona Tiene buena idea Hace también buenos decks Sabe mucho del tema El buba sabe lo que hace Más que nada Eso Bueno chicos, mira Yo estoy de acuerdo contigo Dark Cross De que por un tema de respeto Tú no quisiste seguir con el tema Yo mismo era un seguidor de la cabaña del duelo Lo he encontrado bastante interesante En especial los últimos dos capítulos El del regional de Viña del Mar No fue muy interesante porque yo simplemente No encuentro que un regional de 70 personas No es mucho Allí más que nada Cualquiera puede topear No es por echarle en menos a la gente que lo hizo O que jugó el torneo Pero es un tema de probabilidades Además que en ese momento el formato no estaba muy definido Ni nada por el estilo Así que al fin y al cabo fue un torneo fan Me hubiese encantado participar Desgraciadamente no pude por problemas personales Y no, más que nada eso Onda a la gente Si le gustó la idea de la cabaña del duelo Y si tú estás de acuerdo conmigo Podríamos hacer alguna otra cosa apodecida No sé La academia duelo Si la gente le pone el nombre Y todo lo que la gente pida Es cuestión de que le guste Si este canal es para entretener, informar Dar consejos sobre Vex Ayudar a la gente Más que nada Bien, eso más que nada ¿Algo más que agregar? No, nada chicos Más que nada Espero todo su apoyo A uno A uno amigo allá de la tienda Guild De Santiago Les mando a todos mis saludos A la Isi, al Carlos, al Chino, al Zair, al Sixto A todos ellos que siempre me ayudan Siempre me han prestado cartas cuando lo han necesitado Yo soy un cabro pobre No sé No sé cómo tengo Soy un cabro pobre Y al final Yugi me mostró Me ha mostrado mucha gente Muy buena Buena banda Me he hecho muchos amigos Mucha gente Mis amigos son de la tienda Guild Dreams Así que Más que nada Un saludo para todos ellos Para la tía de la tienda Que es muy buena banda Todos la queremos Y eso Eso Muy bien Bueno Esto ha sido el video Presentando a mi nuevo compañero Además de también ser mi amigo Ojalá Le den todo su apoyo Lo animen a Lo animen a irse Que se que Obviamente Pero bueno Ojalá que guste Les jodan los gustos en todos los videos Recuerden comentar y suscribirse Adiós